He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche y no lo puedo ver Está donde la luz que habitan que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi cristal He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche y no lo puedo ver Está donde la luz que habitan que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi cristal Si me preguntaran quién es la mujer perfecta hoy en día, yo solamente diría tu biografía Te seguiría hasta el otro mundo, porque me enamoraste en menos de un segundo y uno Todo lo malo que te pasa, prometo estar molestándote ahí en tu casa Y apuesto, que no soy de apuesto y no verte feliz es lo único que yo detesto Y esto, es lo que vengo a cantar, nena por ti yo soy capaz de secar el mar Y hablar, en otro idioma, prometo levantarme, nena aunque yo esté en coma Porque contigo, yo soy feliz, yo sé que no eres modelo, mucho menos actriz De telenovela, eres la única persona por la cual este raperito vaya a ser desvela Siempre en vela, siempre contigo, te quiero decir que yo quiero ser más que un amigo Te sigo, a donde tú vayas, tú eres la única persona que esta boquita calla Eres perfecta, debí esa cabeza, y estar contigo es lo único que me interesa He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que viven, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi ser He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que viven, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi ser Eres el ángel que alumbra mi camino, ese era tu destino que te quedarás contigo Amor divino el que llevo yo contigo, me encanta que te pucas tu arete en el ombligo Lo digo chido y no como un cumplido, te amo demasiado eres el aire que respiro Te necesito para toda mi vida, pues si no estoy contigo al chile que moriría Eres mi vida, eres mi amor y tu eres la pieza que le falta a esta canción Mi corazón late por ti cada día, te amo demasiado yo por ti daría mi vida Eres perfecta, reina de mi planeta, la niña que esperaba pa' mi vida eso es neta Con treinta, por siempre te voy a tener, con mis chistes y mis bromas fue como te conquisté Te enamoré con un te quiero al oído y tenerte entre mis brazos es lo único que te pido Te lo digo con esta linda canción, la niña más hermosa dueña de mi corazón La razón por la cual estoy cantando, este es un amor perfecto, espero esté siempre a mi lado He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde hay la luz que viven, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi vida He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde hay la luz que viven, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi vida Cuando yo te vi sentí algo por dentro, algo inigualable que crece a cada momento No puedo pensar, ya no sé ni qué decir, ven arriesgate, yo te puedo hacer feliz Solo confía en mí, hasta ser el mandilón, hacerte de comer y entregarte el corazón Esa carita y esa boquita, solo le pertenecen a la niña más bonita Tú, la que me hace volar, tú, la que enseña que es amar Tú, solo tú y solo tú, prometo regalarte un mundo color azul No soy tonto, solo tengo yo la cara, sé que yo te gusto pero no me dices nada Agarra el valor, nuestro amor cruza fronteras Cantaré una canción para la niña más bella Miro al cielo, ya estás brillando No soy poeta pero lo estoy intentando Para que no seas que tengo un corazón Te lo puedo regalar, tú me diste la ilusión Siendo sincero en cada palabra Y si tú me aceptas yo te traigo serenata He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que vivan, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se ahogan los gritos de mi ser He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que vivan, que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se ahogan los gritos de mi ser